Que ha sentido igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener vida rota A su sol y a su tonido Mientras en la calle está lloviendo La tormenta llena mi corazón Mi otro vaso que aún estoy sereno Quiero ver hasta perder el control En la noche soñé que regresabas En mis brazos llorabas porque no Un ruido de mar me despertaba Y quebraban con ese rayo Mientras ella está con otro timón Mis lágrimas se meten con alcohol Y así fue porque no me lo dijo Siento que mi vida sacasó ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras en la calle está lloviendo La tormenta llena mi corazón Mi otro vaso que aún estoy sereno Quiero ver hasta perder el control Quiero ver hasta perder el control ¡Ey! ¡Hey!